La noche es bastante nublado, 64% de humedad, los vientos llegan del sur sureste a 6 a 10, de 6 a 10 millas por hora, sensación térmica increíble. Long Island ya está en los 50, sin embargo, ciertas zonas del centro de New Jersey, entre Newark, Trenton y áreas del norte y centro de New Jersey, todavía cercanos a los 70, así que temperaturas muy lindas. El máximo en Nueva York fue de 65, sin embargo, en New Jersey llegaron a 67 como máximas, 44 son las mínimas, estamos de unos 20 a 22 grados por encima del promedio. Ya vemos ese atardecer que se va moviendo, ya dentro de tres semanas se mueve una hora, así que todo va mejorando. Nubosidad y neblina continúa, a pesar que la primavera continúa prematura, todavía no llegamos ahí, nos faltan tres semanas, pero buenas condiciones. Lluvia el sábado, es bien ocasional, bien corta, esporádica, entre las 5 y las 7 de la tarde, el domingo, el día de los Óscares, regresamos otra vez a los 40. Así que esta noche, eso de las 10 áreas del norte de New Jersey, como dije, alguna llovizna pasa rápido, ya especialmente áreas de las 12, 12 y 30 áreas del centro de New York City, ya el sistema sale. Así que entre las 10 de la noche y la 1, pudiera haber alguna llovizna bien rapidita por el norte de New Jersey. Sí, mañana, otro día más de primavera, el sábado también, sin embargo mañana hay mucha nubosidad, esta permea durante todo el día, temperaturas pudieran alcanzar 69. No creo que rompamos récord, pero estamos bien cerca del récord para nuestra área. Así que mañana y el sábado con bastante nubosidad, pero temperaturas a pedir de boca. El domingo regresamos de nuevo a los 40. Así que la interrogante que muchos tenían, ¿hasta cuándo? Por lo menos hasta el domingo. Pero lluvia también esporádica el sábado en la tarde y de lo demás todo se ve muy bien. Así que temperaturas fascinantes en estas últimas tres semanas de invierno. Buenas noticias, dobles. Muchas gracias, Lili. Bueno, desde niña los aviones han sido su pasión y volar es el trabajo de la destacada, que la destaca, debo decir, y un oficio dominado por hombres. Esmerillo del Durán habló con la única mujer piloto dominicana en vuelos comerciales y nos presenta su historia en Alas de Mujer.